¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que se espera un excelente fin de semana en toda la República Argentina. Silve entre despejado a parcialmente nublado con un importante aumento de las temperaturas. En el norte del litoral, silo que va a estar entre despejado a parcialmente nublado también, sin descartar algunas llaviznas en misiones, pero con condiciones que empiezan a mejorar. Máximas que van a superar los 31 a 32 grados. Viento que sopla del norte y nordeste para el sur del litoral, el área central y la región pampeana. Fin de a pleno sol caluroso porque las máximas también van a alcanzar los 33 y hasta 35 grados con humedad en aumento en la provincia de Buenos Aires. Fin de semana excelente también en la región de Cuyo. Máximas que aumentan hasta los 35 a 36 grados. Ideal para seguir veraneando. Muy buen tiempo también en el noroeste argentino. Máximas de hasta 33 y 36 grados. Temperaturas muy elevadas. Atención para la Patagonia durante el sábado y domingo para las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Norte y Centro de Santa Cruz. Valores que van a estar alcanzando los 32 y hasta 39 grados. Y todavía algunas ráfagas que van a seguir soplando del extremo sur en la zona del sur de Santa Cruz. También en Tierra del Fuego y en la zona de Malvinas. Allí el ambiente que va a seguir ventoso durante todo el fin de semana. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.